Música Querido amigo, sirva aquí una copa Sin reborracharme, me angustia y de pena Querido amigo, sirva aquí una copa Sin reborracharme, me angustia y de pena Y el remordimiento que llevo en mi vida Es porque te quise con torito el alma Y el remordimiento que llevo en mi vida Es porque te quise con torito el alma Música Querido en la vida, amargo el trabajo Pero más amargo es vivir solito Que triste la vida, amargo el trabajo Pero más amargo es vivir solito Por eso me encuentro borracho de pena Mi cama borracho, aquí está mi cuerpo Por eso me encuentro borracho de pena Mi cama borracho, aquí está mi cuerpo Señor cantinero, díganme otra copa Para olvidar a ese ya El remordimiento que llevo en mi vida Y el remordimiento que llevo en mi vida Comerido en mi vida, amargo el trabajo Pero más amargo es vivir bonito Que el fin de la vida, amargo el trabajo Pero más amargo es vivir bonito Por eso me encuentro borracho de pena Mientras más borracho, más y más me acuerdo Por eso me encuentro borracho de pena Mientras más borracho, más y más me acuerdo Ay, borracho, borracho, me llama por mi mala suerte Ay, borracho, borracho, me encuentro por mi mala suerte Soy borracho de gusto y de pena Ay, borracho, borracho, me encuentro por mi mala suerte Ay, borracho, borracho, me llama por mi mala suerte